Hola amigos, ¿qué tal? De esta manera Marquitos Toys nos estuvo contando en qué lugar se encuentra y como saben, pues Marquitos Toys viene viajando desde Estados Unidos, amigos, todavía no llegan a Culiacán estos chavalones, pues también estuvieron ahí visitando otra ciudad en el lugar en donde estaban pero, qué bueno que Marquitos Toys ya se encuentra en México, amigos, o sea, más para acá que para allá, amigos muy pronto va a estar conviviendo con los Toys, porque ya se encuentra en México pues de esta manera nos estuvo compartiendo, pues de esta manera nos estuvo compartiendo lo que se encuentra haciendo hasta algo de humor nos estuvo contando que dice que ya hasta se le va a borrar la raya, amigos pobre Marquitos, y pues de tanto estar sentado manejando, obviamente, por eso lo dijo esperemos y se encuentre muy bien, pero todo al 100, así que a continuación les voy a estar mostrando las historias estoy limpiecito a la perrona, pero ya nos encontramos de este lado de México quien sea de aquí puedo ubicar es por donde me tuve que recorrer con unas tres farmacias, encontré unas pastillas y aquí vine a encontrarla pues aquí llegaré carretero otra vez, a borrar la raya de lo que he estado sentado manejando casi un día sí, un día no pero pues es parte de las vacaciones de la domicilidad del manejo he visto un muy bonito paisaje donde he pasado a todo dar todos estos días que he estado viajando no les grabé mucho porque pues, eran vacaciones pero esperen un nuevo video, si Dios quiere, para el día de mañana o de, entre viernes o el sábado, si Dios quiere les voy a subir un nuevo video por mi canal así que, nunca tu madre así que estén pendientes que bonito el arco iris no se ve bien porque traigo el cristal medio sucio pero, ahí está el hija de la chica y pues ahí está amigos como les digo, Marquitos Toys pues ya viene en camino dice que ya se encuentra en México y pues para algunas personitas quizás ya se le hizo ya reconocieron en qué lugar están para los que están ahí, quizás están en la frontera como que le dicen así algunos pero pues ya están muy pronto por llegar allá Marquitos en Culiacán amigos y pues ha sido muchísimas horas de manejo para Marquitos y obviamente dice que un día sí y un día no o sea que a lo mejor lo viene ayudando su cuñado porque por si no recuerdan May B la hermana Marquitos también se fue con él y también su cuñado y pues ya ellos ya van de regreso amigos bien disfrutadas sus vacaciones los chavalones al 100 así que pues esperen videito Marquitos dijo que va a estar subiendo uno amigos te invito a comentar y nos vemos en el próximo vídeo y nos vemos en el próximo vídeo y nos vemos en el próximo vídeo y nos vemos en el próximo vídeo